Es una mezcla de alegría, de nerviosismo, de ganas, de todo, de poder cumplir el sueño que el año pasado nos arrebató toda esta situación de la pandemia. Que estábamos a horas de poder arrancar este sueño y bueno, ahora si Dios quiere y no pasa nada, vamos a poder comenzar de una buena vez en la Liga. Seguro. ¿Cómo se sienten de cara a este partido? Sabemos que han disputado incluso partidos amistosos esta semana. Bien, bien. Yo la veo a las chicas muy motivadas. Si bien yo ya les he explicado que esto va a ser algo escalonado, que no se tienen que asustar, no tienen que sentir ningún tipo de presión porque esto no solo lo vamos a necesitar es tiempo. Si bien se está trabajando muy bien, vamos a necesitar mucho más trabajo. Venimos trabajando de una manera muy buena, estamos todos muy cómodos, no solo los profes, las chicas creo que también. Así que, expectativas la verdad que trato de no tener para no generarles a ellas tampoco un tipo de presión, de decir, uy, necesito un resultado o algo. No. Yo ya lo hablé con ellas, es más, hoy voy a tener que volver a hablar. Pero contento y conforme con lo que están haciendo las chicas. Seguro. También hay que ser inteligente para que también el mensaje les llegue a las chicas porque, bueno, sabemos que por ahí si llega una derrota en el primer partido puede que se caigan anónicamente. Y la intención, me imagino que vos y de todo tu cuerpo técnico, como bien me decías, es que el trabajo sea escalonado. Totalmente, totalmente. Nos ha pasado, como decís, con el tema de los partidos que hemos hecho, por ahí partidos en los que no son a favor los resultados. Les he explicado que lo que uno busca en los amistosos es más buscar un roce y un poco más de juego que lo que es un resultado. Si bien en la liga uno ya compite por puntos y sí va por el resultado, yo les he explicado que desde la parte nuestra no le vamos a exigir nada más de lo que sabemos que nos pueden dar. Y le estamos brindando día a día esa tranquilidad como para que ellas den lo mejor. Y si se da con un resultado positivo, mejor. Y si no, bueno, se seguirá trabajando como para así poder competir en lo que es la tabla, que es lo que uno obviamente compite para eso. Seguro. El objetivo inmediato por ahí no es tanto ascender directamente, sino tratar de ver para qué está argentino. Sí, sí, es un poco una mezcla de cada cosa. Yo creo que ninguna de las chicas va a querer jugar para perder ni para estar en mitad tabla para abajo. Si bien a mí siempre me gustó ganar y demás, yo creo que como decís, primero vamos a ver con qué nos encontramos porque realmente no tengo mucha noción de lo que son los equipos. Porque hay muchos que también son nuevos como nosotros, que no pudieron competir. No sé cómo estarán formados, de qué manera entrenarán. Pero sí, yo creo que las chicas también están motivadas como para tratar de ascender y bueno, si después no se da, se seguirá trabajando para eso. Pero los motivos principales es mantener el grupo, que la verdad que tengo un montón de chicas, que tengo muchas fichadas, tengo mucha concurrencia en las prácticas. Es mantener eso y obviamente que fin de semana tras fin de semana ir mejorando lo que es el juego y obviamente con los resultados también. Seguro. Me decías del plantel, por ahí con cuántas jugadoras contás, también me imagino que como cuerpo técnico la intención es que todas tengan por lo menos algunos minutos. Sí, correcto. Fichadas para jugar hoy en día tengo 27 chicas. Tené en cuenta que por fecha yo puedo llevar las 11 titulares y 7, 7 suplentes son 18, o sea que por fecha a mí me quedan 9 chicas. Obviamente que las vamos a ir variando, se van a ir buscando amistosos como para que también jueguen y tengan rodaje. Pero sí, un poco la idea es eso, que todas compitan, todas jueguen, pero si bien por ahí se busca un 11, no ideal, sino un 11 que va a jugar y después se puede hacer los recambios, la idea es derrotar todas para no bajarlas anímicamente y para que sigan entrando, porque si uno no las hace jugar, no las hace agarrar ruedo, también las desmotivas a ellas. Sobre un Nasa, el partido del domingo, toda la jornada va a ser en el previo ahí de la Liga. Bueno, según lo que ustedes saben, ¿van a hacer todos los partidos allí? Mirá, realmente es algo que no está muy claro, primeramente nos había tocado el fixture de local, las chicas averiguaron y finalmente nos tocan en el previo de la Liga, que hay 4 partidos ese día, y nos cambiaron el día, porque normalmente la Liga Santa Fecina compite los días sábados, que es lo que nosotros teníamos en cabeza, y nos cambiaron el día el domingo, no sé si será por esta fecha y después volverá a la normalidad, si se van a empezar a buscar localía, yo creo que a todo el mundo le conviene ser local por los ingresos que puede generar una cantina o el ingreso a las canchas, y bueno, las chicas de subcomisiones están buscando también un poco eso, porque también nosotros tenemos muchos viáticos con el tema de viajar, y además somos una subcomisión nueva, y si bien uno genera algunos ingresos con beneficios y demás, se nos hace difícil poder viajar todos los fines de semana, cuando tampoco tenés el ingreso, como te digo, de cantina y cancha, que es algo que te puede dar una gran mano. Claro, y además sabiendo que hay gente que tiene ganas de ver a las chicas, y es una lástima que por ahí no puedan ser locales aquí en San Carlos. Totalmente, he hablado con los chicos que eran compañeros del año pasado mío, me decían que querían venir a la cancha a ver a las chicas, amigos, compañeros de laburo, los profes mismos acá de FICA me decían que querían venir a verlos, y si no tenemos la oportunidad ni siquiera de venir a jugar un partido acá, también te desmotiva un poco de ese lado, no es una gran desmotivación, pero sería lindo para San Carlos poder decir, bueno, voy a ver el femenino argentino, a ver qué tal juegan, o ver un poco un cambio de lo que es el masculino siempre, y poder venir a ver a las chicas acá.